en la calle vamos a chequear vamos a chequear vamos a chequear vamos a ver a quien le dio a quien le dio a quien le dio el otro con el agua para que te crees con el fondo un fondo con el fondo un fondo un fondo un fondo un fondo